Ok, ya estamos de regreso como les mencionaba hace rato hay ciertos problemas aquí con la conexión de hecho como estoy en la escuela, estoy en la universidad y ya les había comentado que tenemos ese problema en la escuela cuando están más conectados se baja la intensidad de la conexión entonces les pido paciencia a este curso me puedo quedar congelado pero bueno, regresemos al punto estaba explicando precisamente que todo esto lleva toda una serie de elementos que conforman la comunicación visual y que no solamente nos sirven para comunicar una fotografía para comunicar publicidad sino también lo que nosotros vestimos los accesorios que utilizamos las mujeres, el maquillaje igual todos los accesorios todo esto va a llevar una serie de elementos que va a estar comunicando va a comunicar la clase social va a comunicar el gusto por la ropa va a comunicar cuando me refiero al gusto por la ropa me refiero al sentido de la moda va a comunicar va a comunicar la posición económica social política las cuestiones de poder todo va a comunicar nos quedamos en analizar precisamente esta imagen aquí le decía ¿qué ve? lo primero que nos fijamos son que tiene estos murciélagos ¿por qué? porque prevalece más precisamente las líneas y en segundo término vemos que aquí hay ángeles esto también la percepción va a depender también de nuestra construcción o sea social de cómo fuimos conformados cómo fuimos este educados qué valores este de todo tipo valores este morales valores estéticos este se nos van incursionando cuando yo pongo esta esta imagen la mayoría se va por precisamente por lo oscuro que dices que son murciélagos son demonios hay algunos que lo primero que ven es principalmente lo blanco me dicen profe es que aquí estamos viendo ángeles no está mal que veas o primero los murciélagos o primero los ángeles no está mal es una forma en cómo visualmente hemos estado este educados y aquí entra esta precisamente toda esta teoría de la percepción de la comunicación visual que viene siendo precisamente el punto la línea el contorno la dirección el tono el color y la textura es así como este proseguimos con el lenguaje visual entonces ¿qué es el lenguaje visual? es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión es decir transmite mensajes visuales según la finalidad que se pretenda transmitir el mensaje podemos distinguir entre tres clases diferentes de lenguajes visuales a el lenguaje visual objetivo es el que transmite una información de modo que posea solo una interpretación por ejemplo un dibujo científico o una señal de tráfico ahí solamente hay una interpretación no hay una polisemántica es decir no hay interpretación diferente es lo que es que por eso hay muchas discusiones cuando hablamos de moda cuando hablamos incluso de agresiones sexuales que era lo que muchas veces discutía con algunas o yo disertaba con algunas feministas porque decían es que yo me puedo vestir como yo quiera y no tienen por qué atacarme le digo eso lo comprendo eso este tienes toda la razón no por la manera en que te vistas tienes que ser atacada pero le digo mucho cuidado por la forma en que te vistas le digo por qué porque nosotros los seres humanos vivimos en una cultura y esta cultura nos ha enseñado a tener ciertos códigos de comunicación y a descifrar esos códigos de comunicación precisamente le digo una vestimenta y el contexto va a cambiar la comunicación le digo a ver tú dices yo me puedo vestir como yo quiera y no tengo que ser atacada ok perfecto te vistes con una blusita descotada con una falda corta y eso no quiere decir que tú estás pidiendo que te agreda ahora esa forma de vestida en una discoteca o en un antro como les llaman este es totalmente aceptado validado y normal pero qué pasa porque estás en un contexto donde sabes que es la fiesta es este lugar donde todos este precisamente asisten a diversión y ahí todo es consensuado pero qué pasa cuando sales de esa fiesta de ese contexto y vas en un parque hay dos visiones vestida así hay una hay lecturas diferentes que puede decir o es una prostituta o es que hace a medianoche en este lugar también vamos a ver el horario dice entonces no digo que esté pidiendo ser atacada pero corre el riesgo de ser atacada precisamente por la comunicación que está dando y el contexto el contexto va a cambiar totalmente la comunicación me decía esta persona sí pero eso no importa dice eso no tiene que ver con que sea yo atacada tengo que ser atacada tengo que ser respetada le digo te voy a contradecir le decía y no quiere decir que esté yo justificando el ataque no quiero que se malentienda pero es una forma de decir atacame le digo por ejemplo si yo estoy en el banco y voy a depositar dinero y tengo el fajo de billetes que yo voy a depositar el banco el contexto del banco y en el ámbito en que estoy es apropiado que yo esté yo con el los billetes en mano pero que pasa si yo voy les decía en una zona de alta peligrosidad vamos a decir en Ecatepec y voy con los billetes en la mano que va a pasar me van a asaltar y yo puedo decir nadie tiene derecho a quitarme mi dinero no porque yo tenga el dinero en la mano quiere decir que quiero ser asaltado pero todos los factores están comunicando y aquel asaltante va a decir víctima tiene lo que yo busco lo mismo pasa con la mente criminal de los violadores ven a una persona una mujer vestida de ciertas características en un contexto y la va a agredir digo tiene que ver con impulso tiene que ver con psicología y pero también tiene que ver con comunicación entonces por eso el entrar en esos detalles que acabo de explicar es muy riesgoso cuando se desconoce los elementos de la comunicación visual hay personas que de repente se casan con la idea hablaba de algunas feministas que dicen no es que esto yo puedo andar en en minifala y no hay problema y esto que lo tengo sí se entiende por una parte pero por otra parte es comunicando otra cosa y probablemente una persona que tenga cierta instrucción cultural puede haber una mujer con un vestido muy provocativo y no la va a atacar porque tiene ciertos elementos tiene cierta estructura ética y moral que la va a respetar pero si es otra persona que su estructura ética su conformación es diferente pues la va a atacar entonces si se está comunicando algo hay gente que va a respetar y la mayoría de la gente no respeta si yo voy en la zona voy en Polanco con los billetes en la mano probablemente si se ha saltado pero tengo mayor probabilidad que no si yo voy en el centro comercial en Antara que está ahí en Polanco con mis billetes en la mano la mayoría de las personas van a tener una construcción que lo único va a decir fantoche pero no van a tener la intención de asaltarme si yo me presento en Tepito así una esquina y fue historia mis billetes fueron historia entonces esto tiene que ver que comunico como comunico por eso en esta parte que la comunica el lenguaje visual objetivo es el que transmite la información de modo que posea una sola interpretación por eso pongo el ejemplo de un dibujo científico una señal de tráfico ahí no hay otra interpretación si yo pongo si yo veo una señal de una E un círculo rojo con este atravesado es que está prohibido estacionarse no me está diciendo otra cosa ese es el lenguaje el lenguaje objetivo visual significa no estacionarse o como estos memes que están sacando ahorita que este tenemos en el metro el señalamiento la figura icónica de una mujer embarazada y que significa esta una mujer embarazada este un menos válido y que ese asiento está destinado para este tipo de personas y significa nada más eso el gran problema se da cuando este de acuerdo a una estructura el desconocimiento nos interpreta pero el igual objetivo significa uno después ya iremos a hablar del otro ve en el lenguaje publicitario su objetivo es informar convencer o vender un producto o servicio aquí cabe este mencionar que cuando nosotros somos ponentes nosotros estamos ante un público tenemos que tener esta visión de que nosotros somos un producto y que el lenguaje que nosotros estemos proporcionando con nuestra vestimenta va a ser para publicitarnos que esta es otra gran confusión que de repente con el ejemplo que les ponían que de repente vemos a las chicas galantes que visten zapatos de tacón faldas cortas ropa escotada y sobre todo colores llamativos cuando he estado o me ha tocado presenciar luego que yo creo que estoy de derecho luego de repente o luego veo videos que nos ponen los profesores luego dicen vean en este caso dice este la persona fue violada llevaba estos elementos y decía ustedes que leen que están viendo y obviamente viene esta discusión que hace rato mencionaba no porque esté vestido así quiere decir que me estoy yo vendiendo pero cuál es la información que está dando que está comunicando entonces de repente nos ponen unas imágenes de prostitutas entonces de repente hay elementos que tienen similitudes es decir el mensaje está siendo mandado está siendo decodificado por el receptor y tenemos una población de diferente diversidad ¿te acuerdan cuando vimos que esto es lo de homogéneo heterogéneo? entonces la sociedad es heterogénea pero en su mayoría tiene esta construcción es por eso que la mayoría dice y yo no dice y lo dice no lo digo yo lo dice las estadísticas las estadísticas que nos estás diciendo en tal este este hay un ya se fue el nombre de este el instituto de estudios de crímenes sexuales dice nos está diciendo las estadísticas que la mayoría de las mujeres violadas han llevado este tipo de ropa entonces esto que nos está diciendo que la sociedad aún no ha cambiado su forma de ser estamos en un proceso de respeto pero aún sigue teniendo ciertos valores y cierta codificación de comunicación pues digamos todavía muy machista todavía muy este con valores no estoy diciendo que sean malos están decodificando de una forma diferente lo vamos a ver en el instituto que también hay un lenguaje artístico el lenguaje artístico posee una función estética y el mensaje o connotación es más libre tanto que el emisor como el como el receptor es decir lo artístico es más de poner el mensaje y de interpretarlo sobre todo el hay diferentes tipos de arte hablar del lenguaje artístico es mucho más complejo voy a hablar muy acotadamente es decir muy someramente muy elemental porque hay diferentes tipos de lenguaje simplemente vemos la escultura la escultura representativa donde podemos ver un Miguel Ángel digo un David de Miguel Ángel donde también podemos ver una escultura de Sebastián que estas esculturas son más abstractas y que mucha gente puede decir son fierros retorcidos y punto otra gente va a decir no es que la línea es que acá la cadencia entonces tiene que ver con formación este lenguaje artístico por ejemplo también hablando de lenguaje en cierta ocasión que cuando yo estudiaba precisamente pintura hubo una exposición que había y estaba conformada una parte era paisaje que era lenguaje era arte representativo y el otro era abstract entonces la gente decía es que no me gusta más acá ver los 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 paisajes la casita la cascada la flor pero esta otra parte no me gusta porque son gravatos porque es esto porque no lo entiendo precisamente tiene que ver con eso el entender el codificar y el no codificar entonces un conocido me decía es que yo prefiero eh cien veces una naturaleza muerta pero ¿por qué? o sea pues porque la naturaleza muerta pues son las flores es el la fruta y se ve bonito y acá y acá porque no te gusta es que no le entiendo es que son unos gravatos es que no le entiendo y yo veo como que son nada más le digo es que estás teniendo una referencia estás teniendo una codificación mucho muy diferente decía sea lo que sea yo prefiero esto y eso es lo que yo quiero llegar ¿cómo estamos acostumbrados a leer y cómo nuestro público está acostumbrado? esto nos va a llevar precisamente o a retomar otra vez el tema que yo me tengo que vestir adecuadamente con la ocasión y no solamente es vestir yo tengo que poner mis elementos que me van a acompañar para la ponencia si yo voy a hablar de criminología voy a llevar cierto atuendo y también voy a tener ciertos íconos atrás para que vayan complementando me vayan poniendo en un contexto si voy a hacer una aportación jurídica va a cambiar totalmente si yo voy a hablar de fotografía va a cambiar sea que el tema que sea tiene que ir acorde esa es otra parte de este lenguaje por eso vamos a distinguir entre el lenguaje objetivo el lenguaje publicitario y el lenguaje artístico luego a veces ponen un lenguaje artístico en una presentación y de repente dicen ¿de qué se está hablando? o luego dicen este híjole vengo aquí a una presentación más bien pero lo de atrás fue este como no sé una una presentación de de mercadotecnia por ejemplo en alguna ocasión no sé si también se los comenté no creo que no este ¿qué fue lo que pasó? hicimos una serie de bueno se hicieron en la escuela una serie de presentaciones una como siempre se hace ¿no? la la semana del me acuerdo que fue del criminolo si no mal recuerdo entonces a los de comunicación nos pidieron apoyo para este ayudarles ¿no? entonces cuando llegamos al auditorio que estaban adornando se les ocurrió adornar con globos entonces y fue porque fue por comodidad porque uno de los alumnos su familia se dedica a eso adornar adornar este salones ¿no? salones de fiesta entonces adornaban con flores y adornaban con globos entonces dijeron fue práctico dicen flores no sale muy caro globo es lo más barato y aparte como tenía todos los instrumentos bueno pero eh y si iba a hablar de no me acuerdo bueno era un tema de criminología era un tema serio incluso cuando llegaron los ponentes se quedaron así de que y todos hacían el comentario ¿es ponencia o es fiesta? y más que una fiesta de cumpleaños más bien se veía como una fiesta de graduación incluso decía ah que bonito este aprovecharon el escenario de su de la graduación y todos no no fue graduación es que fue fue exclusivamente para este evento cuando nosotros entramos yo les hice la este observación y dije ¿quién es el organizador? no que fulano oye está este adorno está equivocado nos está mandando otro mensaje incluso cuando lo lo vio el auditorio el público cuando lo vio esperaba algún evento adicional algunos de los este alumnos estuvieron presentes a los cuales yo también les doy clase entonces tuve que llevar a mis diferentes grupos que les doy clase toda la semana y hubo un grupo que me dijo oiga profe este no vamos a esperar hasta el final ¿verdad? porque va a haber este pastel o que ¿quién cumple años? o o es el el aniversario de la escuela o va a ser el aniversario de la de la carrera o van a dar este comida pero ¿por qué? yo le decía ya sabía el por qué ¿no? ya sabía pero ¿por qué me dices eso? yo le decía la pregunta no profe es que precisamente esto del globo está nos está este pues nos está diciendo que va a haber algo le está comunicando entonces esto es para que vayan ustedes como este no digo que ya en este año lo hagan pero probablemente en el próximo cuando tengan que hacer eventos tengan esta noción entonces vemos que así como el lenguaje oral o escrito existen reglas las relaciones unidades paradigmas y sintagmas en el lenguaje visual también pero con alguna particularidad cuando leemos un texto escrito o hablamos la construcción de un sentido e interpretación se hace de manera lineal y cronológica cosa cosa que no pasa en las lecturas de las imágenes en un texto como el lenguaje visual empezamos a leer len o sea cuando hablamos de lenguaje visual y hasta llegar a la última l que sería de lenguaje visual vamos de la palabra para construir las palabras lenguaje visual mediante un proceso de interpretación y reconocimiento sabemos que el tema estamos hablando leyendo o precisamente hablando en el caso de una imagen de dos o tres dimensiones o tres dimensiones el tema de la cuarta dimensión que se va a tratar aparte ya sea un cuadro una foto un dibujo un anuncio etcétera toda la información nos llega de golpe en un golpe de ojo recibimos toda la información no hay linealidad ni cronología todo es instantáneo es decir cuando nosotros estamos entre un escenario y lo que vemos no estamos leyendo como aquí ahorita en el caso de una imagen vamos de la derecha a la izquierda la lectura es totalmente dice de un golpe en la publicidad si cambiamos en la publicidad vamos a acomodar los elementos para que el lector de acuerdo como nosotros leemos como es nuestra cultura vamos a asimilar es muy diferente la publicidad de por ejemplo los países asiáticos ellos como leen de derecha a izquierda nosotros como leemos de izquierda a derecha entonces ahí se va a cambiar un poquito el orden de la publicidad por eso luego cuando vemos películas asiáticas vemos un poco extraños los los anuncios como decimos no entiendo por qué pero como que los anuncios hasta son diferentes y son diferentes precisamente en esta construcción precisamente en esta forma en como nosotros somos educados y como fuimos construidos entonces esto se hace una lectura de las imágenes y algo super interesante visto desde este lado el de la construcción de sentido si aprendemos a leer imágenes es más fácil aprender a crear o escribir o hablar con imágenes recordemos que ya sabemos que la percepción visual se educa que vemos lo que conocemos y esto me regreso a la al este ¿cómo se le hace a esto? cuando yo lo pongo lo pongo en diapositiva en una clase presencial la mayoría de los alumnos se van con esto yo les decía ¿saben por qué se van más con lo maligno que con con los ángeles? digo porque generalmente la la religión nos ha puesto nos ha enseñado más a ubicar y a temerle más al diablo o a lo malo que a lo bueno entonces para nosotros es una forma de cuidar de decir este cuando ustedes se acordarán o sea algunos que pertenecen a la religión católica apostólica romana cuando hicieron su su este primera comunión o hicieron algún que van a catecismo casi siempre cuenta la misma historia que dice vaya esta historia no tiene que ver con el catecismo vaya pero es parte del ámbito que dice el día que ustedes se mueran van a encontrar dos caminos que les dicen un camino que está hermoso con flores este pastito y hay otro camino que está este lleno de piedras este está así tenebroso y dicen no tomen el camino bonito porque el mal está este lo está disfrazando porque al final de ese camino van a llegar al infierno si ustedes toman el camino que está sinuoso que está este agrestre van a llegar a la gloria y esto nos enseña que lo difícil nos va a llevar a la recompensa lo fácil nos va a llevar a algo que no es grato y entonces como nos enseñan a ubicar más primero al mal y que el mal también o lo que se ve mal lo que no es agradable nos va a llevar al bien por eso tenemos una educación visual y por eso ubicamos primero lo que tiene que ver con el mal entonces la mayoría es la que dice ah profe es obvio ahí estamos viendo este estos murciélagos le digo y ubicar los ángeles ¿cuáles ángeles? yo le digo ah sí es cierto y tiene que ver con esta construcción hay algunos que ubican primero a los ángeles porque su construcción es de una forma diferente le digo no es no es que estén bien o que estén mal los que ubiquen a los ángeles los que ubiquen a estos murciélagos es por esta parte que precisamente nos está diciendo recordemos que ya sabemos que la percepción visual se educa y que vemos lo que conocemos y también tiene que ver que nosotros ubicamos más el mal o lo que es los que nos causa nos puede causar daño también por el momento en el que estamos viviendo estamos viviendo en una época violenta y para nosotros es más fácil ubicar todo lo que represente lo malo precisamente como un sentido de supervivencia en países donde hay digamos un control más este de de la criminalidad incluso su su forma de vivir su forma de ser es mucho muy diferente por eso hay países que como ven a la muerte por estar recordando la pasada festividad de los muertos este la ven de una forma diferente como nosotros vemos la muerte como ellos este este tipo de culturas o de países se maravillan cuando ven cuando nosotros representamos a la muerte y cuando ellos ven a la muerte como casi no tienen mucho vaya su forma de construcción fue muy diferente no hay esa acercamiento y esa este desmitificación de la muerte y por eso como que le temen como dicen me acuerdo que algún extranjero que era amigo de un conocido llegó y llegó en estas fechas y le regalaron la calavera y así como y luego le pusieron el nombre y decías que tú me estás diciendo la muerte y cuando se le explicó todo es diferente te la puedes comer y así como es que en serio me la puedo comer yo sí ¿por qué no te la comes? está rico para nosotros es una por nuestra educación visual y nuestra educación también cultural no nos causa conflicto a ellos sí les causa conflicto y tiene que ver con esta educación visual por eso dice que vemos lo que conocemos en el caso aquí vemos por ejemplo en este proceso una manzana la manzana desde una representación a algo más este es una pintura esto es un dibujo es una pintura esto es una este una fotografía color es una fotografía blanco y negro esto es el ícono de una marca y esto es la simbología de una manzana entonces vemos como nosotros empezamos a decodificar y y vemos si nosotros ponemos esto en una cultura vamos a poner en algún en algún pueblo del Amazonas que todavía existen pueblos que todavía no tienen mucho acercamiento con la con la civilización nosotros representamos esto y ellos nos pueden decir que no es una manzana le pueden dar otra forma le pueden dar otro significado nosotros como ya tenemos y ya conocemos cuando vemos esto ya ni siquiera pensamos en la manzana pensamos en la tecnología pensamos en que significa esto este una marca hay algunos que van a ver esto y y luego luego se van a la telefonía y van a decir iPhone ya ni siquiera la marca de Apple iPhone entonces es como vemos que las imágenes a su vez tienen diferentes grados de iconosidad el grado de semejanza de una imagen relación de apariencia entre la propia imagen y su objeto o variables de representación no es lo mismo una fotografía a color grado máximo de iconosidad o la similitud con el objeto representado lo que ponía yo hace rato una fotografía en blanco y negro expresa impresa en un periódico donde si observamos en detalles vemos que está construida a base de una trama de puntos puntos negros de diferentes tamaños un dibujo o una representación surrealista codificada mediante algún sistema en particular eso es lo que nos va a dar un grado de iconosidad de un lugar un lugar